Hace un par de semanas en este canal te platicamos de, ante una posible salida de Sergio Pérez de la Fórmula 1, si el mexicano Patricio Ward podría ser un futuro candidato a ocupar un lugar en la Fórmula 1. Tras este video y algunos otros más que hemos realizado en este canal, algunas personas han preguntado por otro mexicano que de hecho está más involucrado en el mundo de la Fórmula 1 que Patricio Ward. Obviamente nos referimos a Esteban Gutiérrez, piloto mexicano que es actualmente piloto de reserva del equipo Mercedes y que además formó parte de la parrilla de la Fórmula 1 en los años 2013, 2014 y 2016. Esteban gracias a algunas declaraciones ha dejado medianamente abierta la posibilidad a un posible regreso de la Fórmula 1. Pero aquí en Skyline Racing nos daremos a la labor de contarte si realmente el mexicano tiene opciones de regresar a la Fórmula 1 en un futuro cercano, basándonos en la información que tenemos a la mano y la filosofía del equipo Mercedes y de la Fórmula 1 en general. Así que, bienvenidos sean a este nuevo video de su canal Skyline Racing. La Fórmula 1 en general. Hay que darme una fórmula. Sigue 4 en línea. Hay que darme unusalem. Música 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 Como ya es tradición, antes de resolver la interrogante de si Esteban puede regresar a la Fórmula 1, es menester contarte quién es el piloto mexicano y su trayectoria en el automovilismo. Y bien, Esteban Manuel Gutiérrez Gutiérrez es un piloto mexicano nacido en Monterrey que actualmente es piloto de desarrollo y reserva del equipo Mercedes de Fórmula 1 y de Fórmula E. Su carrera en el automovilismo inició en el año 2007, cuando dio el salto del karting a los monoplazas compitiendo en la Fórmula BMW de Estados Unidos, donde en su primer año en el automovilismo y en esta categoría se hizo con el subcampeonato general. También así participó en un par de carreras de la división alemana de esta categoría y además estuvo presente en la final internacional de la Fórmula BMW. Tras este excelente primer año en la Fórmula BMW, para 2008 volvería a probar suerte en este serial, pero ahora abandonaría la categoría estadounidense de la Fórmula BMW para enrolarse en la categoría europea, donde como novato y de una manera fenomenal se alzó con el campeonato de la categoría, donde además consiguió 7 victorias, 12 podiums y 3 sports position. Tras este campeonato, BMW y Esteban firmaron un contrato con el cual el Reggio Montano formaría parte del equipo BMW como su joven promesa y además estos apadrinarían su carrera en el automovilismo a partir del año 2009, con la promesa de que Esteban en algún momento sería piloto oficial del equipo BMW de la Fórmula 1. Y así, 2009 llegaría y con ello una nueva temporada del automovilismo. Esteban ese año iniciaría su rol como piloto de pruebas del equipo BMW y además se enrolaría en la categoría de la Fórmula 3 Euroseries, donde tuvo un pequeño bajón de rendimiento en relación a lo que estaba mostrando, ya que el mexicano solamente lograría terminar en la novena posición en el campeonato y donde como mejores resultados conseguiría dos podios en toda la campaña. Para este punto, la carrera de Esteban Gutiérrez tuvo un ligero revés, ya que el equipo BMW decidió abandonar la Fórmula 1 a finales del año 2009, por lo cual el proyecto por el cual había apostado Esteban se había terminado. Sin embargo, Mario Theisen, quien en aquel momento dirigía el proyecto de BMW en la máxima categoría y quien fuera pieza clave en la evolución de Esteban con la marca alemana, le propuso al Reggio Montano que ahora formara parte del equipo Sauber de Fórmula 1. Para seguir con el proyecto de llegar a la Fórmula 1 y tras el voto de confianza de Peter Sauber, Esteban ahora formaría parte del programa de jóvenes pilotos del equipo suizo. Solo como dato y para mencionarlo, el mismo Esteban afirma que recibió ofertas de cuatro equipos para formar parte de su academia de jóvenes pilotos. Y estos fueron BMW, Renault, Red Bull y el equipo Williams. El propio Esteban también menciona que él decidió en su momento seguir vinculado a BMW porque su proyecto le parecía más atractivo y que la oferta que le habían dado los alemanes era mejor. Tanto es así que a finales de 2009, a pesar de que BMW abandonaba la Fórmula 1, Esteban se pondría, por primera vez, a los mandos de un auto de la máxima categoría del automovilismo. Tras esto, llegaría el 2010 y con esto la primera temporada de una nueva categoría llamada la GP3, la que ahora conocemos como Fórmula 3 y que acompaña a la Fórmula 1 en las rondas europeas del calendario. Esteban este año firmaría con el equipo ART para competir en esta nueva categoría en su temporada inaugural. Este año, Esteban mostró un desempeño magnífico que le permitió alzarse con el campeonato de la GP3 y tener el honor de ser el primer campeón de esta categoría, consiguiendo 5 victorias, 9 podiums y 3 pole positions. Tras esto, en 2011 y 2012, participaría en la GP2, categoría que hoy conocemos como la Fórmula 2. 2011 fue una mala temporada para el mexicano, ya que terminó en la decimotercera posición donde solamente pudo conseguir una victoria y dos podiums. Sin embargo, en el 2012, el mexicano le dio la vuelta a la situación y consiguió terminar tercero en la categoría, sumándose 3 victorias y 7 podiums en esta temporada. Para 2013, el camino que se había trazado llegaría hasta donde él desee y de la mano de Sauber, Esteban participaría por primera vez en la Fórmula 1. Sin embargo, a partir de este punto, es donde la carrera de Esteban Gutiérrez en el automovilismo se va en picado. Para su primera temporada en la Fórmula 1, Esteban tendría como compañero en Sauber al piloto Nico Hülkenberg. Y en esta primera temporada del Gran Circo, Nico le daría una paliza al mexicano en el campeonato de pilotos. Ya que de los 51 puntos que la alemana anotó en esta campaña de la Fórmula 1, en contraposición, Esteban solamente pudo sumar 6 puntos en todo el año. Siendo su mejor resultado, un séptimo lugar en el Gran Premio de Japón de 2013. Y que sería la única ocasión en toda la carrera de Esteban en la Fórmula 1 que lograría meterse a los puntos. Para 2014, Esteban seguiría formando parte del equipo Sauber, pero ahora tendría como compañero de equipo al piloto alemán Adrian Sutil. Y para este año, Sauber lamentablemente había dejado de ser un equipo competitivo, ya que ninguno de sus dos pilotos pudo sumar puntos en esta temporada. Pero, incluso así, Esteban Gutiérrez terminó siendo vencido por el piloto Adrian Sutil. Pero ahora no sería por una aplastante ventaja. Sin embargo, para Sauber eso no sería suficiente y decidiría para 2015 renovar su plantilla de pilotos. Haciendo que Esteban perdiera su lugar en la Fórmula 1 y no pudiendo encontrar un auto para 2015. No obstante, en ese mismo año, Esteban pasó a formar parte del equipo Ferrari como piloto de pruebas y piloto de simulador. Cosa que le permitió para 2016 hacerse con el segundo asiento del equipo Haas, que, al tener vínculo técnico con Ferrari, le permitió su segunda oportunidad en el Gran Circo. Pero, 2016 fue más de lo mismo, ya que nuevamente Esteban fue aplastado por su compañero de equipo Romain Croissant. Ya que mientras el francés lograría conseguir 29 puntos para el equipo norteamericano en toda la temporada, Esteban no logró meterse ni una sola vez en los puntos. Por lo cual, Haas decidió no seguir contando con el piloto mexicano para 2017 y así, la aventura en la Fórmula 1 de Esteban Gutiérrez se terminaba momentáneamente. Intentando probar nuevos retos y caminos diferentes, el Región Montano en marzo de 2017 firmaría un contrato para participar en la Fórmula E a partir del Gran Premio de México con el equipo Tichita, con quien se supone que Esteban terminaría la temporada 2016-2017 de la Fórmula E. Sin embargo, solo corrió tres fechas en esta categoría, en México, en Mónaco y en París. Esto debido a que en el mes de mayo el piloto francés Sebastián Bourdais sufrió un horrible accidente en la clasificación de las 500 millas de Indianápolis, que lo apartarían de las carreras en todo lo que restaba de 2017. Por lo cual, el equipo de Hidcon de IndyCar le ofreció al mexicano sustituir al francés, al menos en lo que se recuperaba de sus lesiones. Por lo tanto, Esteban dejó tirado al equipo de Tichita para encaminarse a Estados Unidos. En esta categoría, Esteban participaría en siete fechas donde, como mejor resultado, conseguiría una decimotercera posición en el Grand Prix de Iowa. Pero debido a que Sebastián Bourdais se recuperó antes de lo previsto de sus lesiones, el mexicano no pudo terminar la campaña 2017 de IndyCar. Y en esta misma temporada, terminó su aventura como competidor en el automovilismo, al menos por ahora. A partir de 2018, Esteban se convirtió en piloto de pruebas del equipo Mercedes de Fórmula 1, donde el regio montano ha ido escalando desde ser piloto de simulador hasta ser piloto de reserva del equipo alemán. Y no solo eso, sino que también comparte su rol con el equipo Mercedes de Fórmula E. Ahora bien, ya repasamos de forma muy breve la andanza de Esteban en el automovilismo. Ahora, llega la hora de resolver la duda que muchos tienen en este momento. ¿Esteban puede regresar a la Fórmula 1? ¿O incluso puede formar parte del equipo campeón del mundo como piloto oficial? Bien, para empezar con estos rumores, por así decirlo, tenemos que situarnos en el origen de los mismos. Tras su ascenso en el equipo Mercedes, al puesto de piloto de reserva, algunos medios han entrevistado al piloto regio montano, preguntándole por la posibilidad de volver a la Fórmula 1 en un futuro. En algunas ocasiones, cuando le preguntaban sobre el ascenso que ha tenido de ser piloto de simulador hasta volverse tercer piloto, en algunas ocasiones el mexicano había comentado con optimismo que espera conseguir un lugar para la Fórmula 1 en 2021 o 2022 y que su puesto como tercer piloto de Mercedes le habría esa posibilidad en un futuro. Estas entrevistas son en particular con lo que mucha gente se está confundiendo, ya que algunos han interpretado que Esteban es ahora el primero en la lista para sustituir a Bottas o a Lewis Hamilton si alguno de ellos abandona el equipo de la Fórmula 1. En sí, su puesto de piloto de reserva le ayudaría a suplir a alguno de ellos en caso de que no pudiesen competir por alguna lesión o enfermedad. Pero de hecho, el regio montano ni siquiera puede optar a esto por ahora, ya que necesita hacer un test de 200 kilómetros con un Fórmula 1 para que le vuelvan a dar la superlicencia que es necesaria para competir en la Fórmula 1. Un ejemplo de esto ya lo vimos en el pasado Gran Premio de Inglaterra, donde no pudo suplir a Sergio Pérez cuando este cayó enfermo de coronavirus. Ahora, basándonos en la historia del equipo Mercedes con sus pilotos, en caso de que Valtteri Bottas o Lewis Hamilton abandonen el equipo, es muy poco probable que opten por Esteban Gutiérrez para suplirlos, ya que en contra, el mexicano tiene que desde hace 3 años no compite en ninguna categoría del automovilismo, además de que el regio montano tiene 29 años. Y habiendo muchos pilotos más jóvenes y con mejores resultados que él en la Fórmula 1, es muy probable que Mercedes termine sacando la chequera para buscar una superestrella como podría ser Verstappen, Leclerc, Norris o Sainz, en caso de requerir suplir a alguno de sus pilotos actuales. Históricamente, el puesto de tercer piloto o piloto de reserva no es un lugar que te garantice formar parte del equipo principal en un futuro. Ejemplos en la Fórmula 1 hay muchísimos, como Marc Vienne, Sebastián Buemi, Pedro de la Rosa, etc. Si tomamos en cuenta que incluso Mercedes ignora sus jóvenes promesas a la hora de buscar pilotos principales para su equipo, vemos aún más difícil que a la hora de la verdad decidan apostar por el mexicano. Ahora, tras el tope presupuestario que se establecerá a partir del año siguiente en la Fórmula 1, Mercedes en un intento de proteger el puesto de trabajo de su gente ante el inminente recorte de personal que se viene en el equipo, empezaron a estudiar opciones para aumentar su presencia en el deporte motor y así salvar el empleo de sus trabajadores. Se habla de que el equipo Mercedes podría incursionar en el Mundial de Resistencia en un futuro, y en caso de que decidan apostar por un programa en el WIC con los nuevos hypercars, Mercedes quizás sea capaz de darle ahí una oportunidad al mexicano para trabajar competitivamente hablando con ello. Ahora bien, regresando a la Fórmula 1, en caso de que Esteban decida buscar otra oportunidad en un equipo diferente, las opciones son, aparte de pocas, difíciles, ya que en el mercado de pilotos hay gente con más experiencia en búsqueda de un asiento para 2021 o para 2022, tal es el caso de Nico Hülkenberg o de pilotos que se hablan que pueden abandonar la Fórmula 1 este año, como Jovinaz y Magnussen, Grossian, etc. Y nuevamente, la edad y la falta de actividad en el automovilismo son factores que le juegan muy en contra a la hora de hablar de un posible asiento en algún equipo de la Fórmula 1. También en contra suya está el hecho de que ya no forma parte del proyecto de Scuderia Telmex, por lo cual, incluso aunque algún equipo necesitará de un pay driver para subsanar sus finanzas, Esteban ya no califica para ese puesto al no tener el enorme respaldo financiero del gigante de las telecomunicaciones en México. La única oportunidad que existe o que podría abrirse para el mexicano es que Mercedes decida ponerlo en alguno de sus autos cliente, como podría ser Williams, McLaren a partir de 2021 o Aston Martin. Pero hay que ser honestos también, si ni siquiera Mercedes puede asegurarle un asiento a sus jóvenes promesas en la Fórmula 1, con mucha menos razón le buscarían a Esteban un asiento en el Gran Circo. En conclusión, las posibilidades de que Esteban regrese a la parrilla de la Fórmula 1 son pocas por no decir casi menos, y la única opción que tendría el mexicano es que Mercedes le encuentre un asiento en alguno de los equipos que motoriza, cosa que se antoja extremadamente difícil, pero en la Fórmula 1 nada es imposible, y no sería una sorpresa que Esteban pueda en un futuro llegar a ser parte nuevamente de la Fórmula. Y pues bueno, con esto terminamos el pequeño video del diario. Antes de despedirme, te comento que tuve un pequeño problema con mi proveedor de internet, y por lo tanto no pude subir la previa del Gran Previo de Rusia. Ante esta situación, no pude avisar de manera correcta, y solamente pude hacerlo por medio de este canal, por medio de las publicaciones de la comunidad. Sin embargo, con el fin de mejorar la comunicación entre ustedes y yo, los invito a que me puedan seguir en mi red social de Twitter, donde estaré publicando sobre contenido que esté por subir, algunos problemas, algunos contratiempos, o algunas ideas, o simplemente para platicar con algunos de ustedes. Así que, en pantalla estarán viendo el Twitter de este canal, que es Skyline01EN, donde les agradecería mucho si me hacen el favor de seguir. Si este video te ha gustado, regálame un pulgar arriba, suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que sepas cuándo estoy subiendo en audio, compártelo con tus amigos, y cuéntame en la parte de abajo. ¿Crees que Esteban Gutiérrez pueda regresar a la Fórmula 1? ¿Qué opinas del piloto mexicano y de su paso por el automóvilismo? Muchas gracias por sintonizarnos, y nos vemos en la próxima edición de este subcanal, Skyline Racing. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!